Las redes sociales de modas cristal lucían esta mañana crespunes negros al anunciar la muerte de su fundador José Reyes, reconocido y carismático empresario del municipio que fue uno de los impulsores y revitalizadores de la zona comercial de vecindario. Natural de Valleseco se inició en el comercio desde los 14 años. Posteriormente decidió instalarse en vecindario y creó Novedades Reyes y Modas Cristal, aprovechando el boom social de una conocida telenovela sudamericana que llevó ese mismo nombre en los años 90. Reconocido por el Ayuntamiento y por la Asociación Empresarial Ascoive, más allá de la emprendeduría, Pepito Reyes, como se le conocía popularmente, fue muy querido por los valores humanos que desprendía y que se manifestaban de manera continuada en su colaboración en fiestas, eventos y en diversos colectivos. De reconocidas convicciones cristianas siempre estuvo dispuesto a ayudar a personas necesitadas e instituciones sociales. Descanse en paz. Santa Lucía clausuró su feria del libro que volvió a ser un éxito de organización y asistencia. Del 2 al 4 de mayo se levantaron stands y carpas en la zona peatonal donde se impartieron casi medio centenar de actividades entre talleres, conciertos y actuaciones infantiles. Más de una decena de escritoras y escritores presentaron sus últimos trabajos, mientras que de forma paralela las editoriales y librerías trajeron a sus propios autores para la firma de libros. Esto atrae a la gente y posibilita el acercarse a estos autores que no se tienen en el día a día. Tengo la suerte de que es la segunda vez que vengo, ya el año pasado vine con mi primera novela, esta vez vengo ya con dos, he crecido un poquito. Es la forma de tener la visión con el público, tener el contacto más directo, porque normalmente los libros la gente los puede ver por internet o los puede ver en las librerías, pero no es lo mismo que tener el contacto de poder explicarle cara a cara a alguien y que los pueda ojear y poderles comentar. Que no existe otro camino para el aprendizaje de la escritura que la lectura, sobre todo aquellos libros que nos abren puertas, que nos inspiran, que nos permiten buscar argumentos de nosotros mismos. Durante la feria se realizaron dos encuentros, uno de cluedes de lectura y otro de autores locales, y además se entregaron los premios de concurso de relato corto. El primero se lo llevó Carla María Gil Peña, con su obra Sentir el Universo, Eduardo González con Hasta que se hizo de noche, María Carolina Quintana con Socorrito y Besay Sánchez con mano de Aparcera, se llevaron el resto de distinciones. La mancomunidad del sureste continúa organizando talleres formativos entre el alumnado de los centros educativos de Santa Lucía de Tirajana, Agüímes e Ingenio, para sensibilizar sobre el respeto al medio ambiente. El uso racional del agua y los lugares donde se tiran residuos como las toallitas, que pueden convertirse en un problema medioambiental importante. Ayer lunes se desarrolló un taller sobre la depuración de aguas residuales en diferentes clases del IES vecindario. El alcalde del municipio, Francisco García, y el concejal de Educación y Sostenibilidad, Mario Bordón, acudieron a este taller para mostrar el respaldo del ayuntamiento a las campañas de sensibilización sobre el medio ambiente. Durante la celebración del taller formativo se proyectó un vídeo y las monitoras explicaron algunas acciones que se pueden hacer de este casa para no contribuir a la contaminación del agua o las ventajas de separar los residuos de plásticos de papel y los orgánicos. También se ofrecieron algunos datos de interés como que las colillas de tabaco tardan unos 10 años en degradarse, las botellas de plástico unos 450 años o las chapas de las botellas unos 600 años. Pero si los reciclamos podemos obtener nuevos materiales. ¡Gracias!